Este jueves 15 de febrero, serie semifinal por el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil, La Leña Roja de Cocle, buscará seguir su paso a rodeador cuando reciba al aguerrido equipo de Chiriquí. Desde el estadio Ramón Cantera de Aguadulce, a las 7 de la noche, en vivo, por SER TV.